Con un equipo de expertos en deporte, nutrición y psicología, la Universidad del Magdalena tuvo un papel protagónico en el Tercer Pleno Nacional que realizó de manera virtual la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, para dialogar sobre desarrollo humano y promoción de la salud. En el marco de esta primera actividad, el Tercer Pleno Nacional, ASCUN, de desarrollo humano, hemos podido conversar sobre los factores protectores para la salud mental, no solamente desde lo psicológico, sino también desde lo biológico, desde lo social y también poder generar herramientas y estrategias para que todas las personas que hoy estuvieron con nosotros compartiendo este pleno pudieran tener algunos tips para empezar a alimentarse mejor, la importancia del deporte y cómo a través del ejercicio podemos mejorar nuestra salud mental. El objetivo de este Encuentro Nacional de Universidades fue reflexionar sobre el rol de las instituciones de educación superior en la salud mental de sus miembros y durante tres días se socializaron estrategias desarrolladas en pro de los estudiantes. Ya estamos muy conscientes de lo que son los factores de riesgo y cómo podemos modificarlos a través de ciertas acciones como es la alimentación saludable, como es el ejercicio físico, como es el control de nuestro estrés, de nuestra ansiedad a través de factores psicosociales. Son factores que no tienen efectos colaterales y que nos permiten lograr una mejor salud, no solamente mental, sino salud a nivel general que repercute a nivel mental. Una alimentación saludable es fundamental para garantizar una salud mental adecuada y eso implica que comamos los alimentos de los seis grupos, que es el ícono que representa las guías alimentarias para la población colombiana mayor de dos años, realizar actividad física y definitivamente tenemos que tener una alimentación fraccionada que estamos promoviendo. Unimagdalena lideró el foro interdisciplinar en el que profesionales de la Alma Mater presentaron sus ponencias y abordaron temas sobre actividad física, ejercicio y alimentación como aspectos más importantes en la salud mental.